Hoy, ayer estamos hablando de Brad, que como al final sacó su plataforma, esta digital para combatir el crimen, pero hoy hubo un evento más relevante. Movimiento Ciudadano se lo cepilló, porque a Brad siempre se le mencionaba, y se le sigue mencionando, de que bueno, la estrategia real de Brad es que al final se va a quedar en Morena, va a dinamitar todo el proceso, está Yed Colpolemsky, y bueno, al final, ¿para qué? Acabe dando el salto a MC, y bueno, ahí lo iban a esperar con los brazos abiertos para ser postulado candidato presidencial. Esto es, muchas veces la prensa ha dicho esto, innumerables veces. Y bueno, Brad lo ha negado, pero las que no le creen, el problema es que hoy, Dante Delgado, por fin le preguntaron esto, y bueno, en medio también de unas enormes presiones y una división total de MC, él señala que no, no, Marcelo Ebrard no va a ser candidato, no lo van a esperar, y ahí se le cierra una puerta muy importante al ex canciller. A ver, ¿se desconectó o qué onda? Así desconectó. Espera, Tadito Mauricio, que se desconectó aquí el interno. Bueno, en estos par de días, el día de ayer, sobre todo, Dante Delgado tuvo un evento que viene organizando desde hace algunos meses, en esta estrategia que él está impulsando para construir su propio como frente. El día de ayer tuvo la culminación esta organización con esta reunión que se llama México Colectivo, México Colectivo, así le pusieron, en donde, pues hicieron lo mismo que Claudio X. González, ¿no? Vamos a invitar a ONGs, vamos a invitar a personajes de diferentes partidos políticos, ahí estuvieron PRIistas, PANistas, Sociedad Civil, ellos contribuyeron en plataformas y propuestas. Una de las invitadas, por cierto, era Xochitl Galvez, que antes de todo esto que estamos viendo en la sucesión presidencial, Dante la invitó, Xochitl la aceptó y pues ya no la podía desinvitar, ¿no? Si va a ver muy obvio todo esto, porque bueno, Xochitl ha causado ya conflicto al interior del Movimiento Ciudadano. Bueno, básicamente lo que yo veo que está pasándole a Dante Delgado es que está empezándose a salir de control el partido porque ya hay elementos que tienen más fuerza política y territorial que el propio Dante Delgado. Dante se mueve muy bien arriba, tiene mucha experiencia en la cúpula partidista, pero ya abajo, en donde están los votos, ya él no tiene esa fuerza y ese control, que es el problema que tiene con Enrique Alfaro. Incluso, esto es un poco de la sabiduría, si lo quieren poner así, de Alberto Anaya. ¿Por qué Alberto Anaya no ha impulsado gubernaturas? Porque él no quiere competencia. No, pues cuando tienes un gobernador, tienes a una fuerza política importante al interior de tu partido que te puede competir. Y eso es lo que le está pasando ahora a Dante Delgado. Enrique Alfaro, que como él lo presume, gobierna el Estado que tiene el tercer padrón electoral más importante del país, le dice ahora, mira, manito, yo aquí mando yo. Entonces, yo quiero poner al sucesor, Dante quiere poner al suyo y ahí es realmente la bronca. La bronca es por el dedazo. Uno quiere poner a uno, otro quiere poner al otro y Enrique Alfaro dijo, no, yo voy a poner al mío, por eso no me voy a quedar aquí, no me interesa ya que negociar nada contigo, yo quiero poner a mi sucesor. Sobre todo que es Clemente Castañeda y otro señor Alberto Esquerra, que son los que está impulsando a él. Sí, y lo que quiere de este Alfaro es que hay una alianza del PRI-PAN y Movimiento Ciudadano en Jalisco. También. Porque Morena ha crecido mucho en Jalisco. Entonces, sí ya vio Enrique Alfaro que sin una alianza del PRI-PAN podría perder. O sea, el Movimiento Ciudadano pues no está muy bien, Alfaro menos, ¿no? O sea, tiene en Jalisco muchos negativos. Entonces, con una alianza del PRI-AN y MS sí podría cuajar ahí en Jalisco. Es lo que quiere Alfaro. Y está dispuesto a apoyar a suites legales porque a Alfaro le vale queso quien vaya a ser el candidato presidencial porque saben que no va a ganar. Entonces, y Alfaro, Dante Delgado no. Dante Delgado, bueno, originalmente no quiere, pero ahorita está así, está muy presionado. Y ahora sí, Mauricio, a ver si nos responde un poquito mejor. Es lo que dijo Dante Delgado hoy con Ciro Gómez Leva. Con puntualidad. Están esperando que después del 6 de septiembre Marcelo Ebrard esté libre para capturarlo ahí en MC, rumbo a la presidencia del 24. No, nosotros estamos construyendo el futuro de México. Les recuerdo que el futuro es naranja y hay que precisar, el próximo presidente de México será de Movimiento Ciudadano. Y será en junio del próximo año cuando todo se acredite. Para no malinterpretar tu respuesta, ¿es un no a la posibilidad de Marcelo Ebrard? Claro, porque él está participando en el proceso de Morena, tomó la decisión de hacerlo. No Marcelo Ebrard, entonces. Páselo, Páselo Morena. Claro, nosotros vamos a llevar adelante un ejercicio interno, te dije, de la mejor forma que vamos a establecer todo nuestro procedimiento para la nominación de nuestra candidatura presidencial. Y además, para que quede claro, nosotros estamos apostando a una nueva generación de actores de la vida política del país. Pueden ser jóvenes y mujeres, pero también pueden ser personalidades que están ahí en todas las comunidades y que no han dado aún el paso a la vida política. Necesitamos un renuevo en la vida política y vamos a alentar ese esfuerzo. Yo entrego la dirección de Movimiento Ciudadano el próximo año, después del proceso electoral, y tiene que haber en todos los órdenes un arreglo generacional. Bueno, entonces ahí Dante Delgado le da el portazo a Marcelo Ebrard. Ojo con el dato, ¿no? Es muy, muy revelador esto. Y ya, como Monreal, que le dieron el portazo en el PRIAN, pues ya nada más va a tener que apechugar. Y bueno, pues si no va a ser el primer lugar en las encuestas, pues negociar lo mejor que puede en Morena. Bueno, pues yo creo que este asunto de Ebrard es algo similar a lo que estaba comentándoles en el tema de Alfaro. Si llegara a recibir Dante Delgado a Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard le va a decir, órale, sí, también me interesa, pero quiero que pongas a este, a este, a este, a este, a este, a este, como diputados, a esto, a esto, a esto, a esto, como senadores. Quiero influir también acá en estas candidaturas porque necesito acomodar a mi gente. No solo yo soy yo, sino también es toda mi gente. Y sí, también, o sea, la gente que lo acompaña estaría también buscando espacios políticos. Entonces, con esto, aunque Marcelo no ganara, tendría ya una buena parte del control también al interior del Movimiento Ciudadano. Y Dante no quiere compartir el control. Es lo mismo con Alberto Anaya. Para ellos, finalmente, son negocios familiares. Él nos vende la idea de que es la tercera opción, que es una nueva política, que es un cambio, que ya no es más de lo mismo. Pero bueno, es básicamente un negocio familiar que ahorita, con esto de Alfaro, siente que se le está saliendo de las manos y lo está tratando de blindar. Incluso ya llegó al extremo de decir, en una entrevista también, que, pues, si no hay candidato, si nadie decide, porque Alfaro, pues, ya no quiere sacrificarse, porque también Dante, pues, perverso, él los iba a mandar al matadero, ¿no? Ah, sí, Alfaro, tú conviértete en candidato presidencial. Sabemos que no vas a ganar, no nos interesa. Y de ahí a ver qué haces. Pero él iba a poner a toda su gente, ¿no? Él iba a seguir manteniendo el control. Dijo Alfaro, no, pues, yo no le entro al juego. Y entonces, al paso que van a hecho, se van a quedar sin candidato y el candidato será Dante Delgado. Sí, Dante será el candidato. No, yo creo que sería esta Claudia Ruiz Macío, Mauricio. Es la que veo que estarían partidando. Puede ser. Él dijo que él puede ser candidato. Dijo, si no hay nadie, yo soy candidato. O sea, ya lo dijo él. Pero, pues, básicamente es alguien, tiene que ser un candidato que acepte las condiciones de Dante. Que es que él siga controlando el partido. Entonces, sí, la verdad es que está en este plan Dante de no soltar las riendas del Movimiento Ciudadano. Y ya con este asunto de Alfaro, pues, yo creo que se puso más a la defensiva.